El presidente de China, Xi Jinping, le extendió la mano de reconciliación al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ahora se espera si habrá alguna respuesta a esto que está proponiendo el gigante asiático luego de muchas expresiones que ha hecho el presidente estadounidense, Donald Trump, en contra del país chino. Bueno, resulta muy interesante también lo que está ocurriendo en esta estrecha relación que tienen China y Rusia. Vale la pena que te enteres de esta conversación telefónica que sostuvieron los presidentes chino y ruso. Quédate a conocer los detalles. ¡Suscríbete al canal! Y vamos directo a este interesante tema que está en la atención internacional. Y vaya que después de tanta presión que ha ejercido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia el gigante asiático, pues hoy también de manera diplomática en una jugada estratégica, algo que quizá no se esperaba en este momento en medio de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 y la consecuente crisis económica que ha golpeado a todo el planeta. El presidente chino, Xi Jinping, luego de que la Organización Mundial de la Salud llegara a territorio chino para iniciar una investigación y conocer el origen de este patógeno del COVID-19 allá en la ciudad de Wuhan, ¿Cómo es que surgió? Pues se da a conocer ahora esta nueva determinación que ha tomado el gobierno chino. Y esta es la información que se da a conocer. China pidió una reconciliación con Estados Unidos y propuso tres listas con los temas clave de la relación. El régimen de Xi Jinping reconoció que el vínculo entre las potencias atraviesa su momento más desafiante desde 1979 y quiere reparar los puntos en los que hay cooperación factible de los que deben ser negociados y los que no tienen de plano ya solución. China realizó este llamado a la reconciliación entre el gigante de Norteamérica y el gigante de Asia. Propuso la elaboración de listas para identificar y resolver las disputas que mantienen ambos países. En un inusual discurso publicado en la página web de la Cancillería, el ministro de Asuntos Exteriores del régimen chino, Wang Yi, reconoció que ambos países se enfrentan a los más graves desafíos desde que establecieron relaciones diplomáticas en 1979 y expresó que desea que los lazos se desarrollen de una manera sincera. China está dispuesta a hablar si Estados Unidos quiere. Solo el diálogo puede evitar los malos entendidos, afirmó, y agregó que ambas potencias han de coexistir pacíficamente y enviar energías positivas. El tono conciliatorio marca una diferencia con respecto a las declaraciones de hace unas semanas en las que advirtió que Washington y Beijing estaban al borde de una nueva guerra fría. El jefe de la diplomacia china se mostró partidario de limaras perezas y a tal efecto sugirió elaborar varias listas para que ambos países las estudien. La primera concerniría a temas bilaterales y globales en los que las potencias pueden trabajar en cooperación, mientras que la segunda trataría de asuntos problemáticos que, en teoría, la disputa aún puede resolverse mediante el diálogo. La tercera lista enumeraría problemas sin solución. Entonces, podríamos manejar esas disputas y minimizar el daño a las relaciones con base en el espíritu de buscar puntos en común, mientras mantenemos nuestras diferencias, explicó. Según Wang, la política estadounidense respecto a China se centra en juicios erróneos que no se basan en hechos y una paranoia macartista. Y la clave estaría en que no pueden pretender cambiar al otro. China no puede ser otro Estados Unidos. Tenemos nuestro propio camino acorde a nuestras características, dijo. El trasfondo de las diferencias entre las dos potencias es la subyacente pugna por la hegemonía, la guerra tecnológica y comercial, y más recientemente el intercambio de acusaciones sobre el origen de la actual pandemia del COVID-19 a cuenta de la nueva ley de seguridad para Hong Kong o por la situación de derechos humanos de las minorías musulmanas en la región noroccidental china de Xinjiang. Pero vale la pena recordar, a través de otro video que también puedes encontrar en este mismo canal, que Estados Unidos dijo que es mucho el daño que China ha hecho no solo a esta potencia de Norteamérica, sino a todas las potencias a nivel global y a los países que también forman parte del planeta. Y por esa razón la relación ahora se encuentra más tirante que nunca. Y en este escenario también se da a conocer que China, por otro lado, busca estrechar las relaciones con Rusia. Vladimir Putin apoyó a Xi Jinping en sus esfuerzos por mantener la seguridad nacional en Hong Kong luego de la aprobación de la polémica ley. El presidente chino, por su parte, felicitó por teléfono a su homólogo ruso por el controversial plebiscito de reforma constitucional que le permite mantenerse en el poder hasta 2036. En tal sentido, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, apoyó a su homólogo chino, Xi Jinping, en sus esfuerzos para mantener la seguridad nacional en Hong Kong luego de la aprobación de la polémica ley de seguridad que avanza contra la autonomía de la excolonia británica. Ambos líderes sostuvieron una conversación telefónica según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores de China que reportó que Putin le dijo a Xi que se opone a cualquier medida provocativa que socave la soberanía china. Creo que China es totalmente capaz de mantener la prosperidad y la estabilidad de Hong Kong a largo plazo dijo Putin citado por la cartera de China de Exteriores. Por su parte, Xi felicitó a Putin por el plebiscito de reforma constitucional votado entre el 25 de junio y el 1 de julio que permitiría al mandatario ruso permanecer en el poder hasta el 2036. Un proceso denunciado por varias irregularidades Como siempre, China apoyará a Rusia a la hora de elegir un camino de desarrollo que se amolde a sus características dijo Xi y agregó que es necesario que ambos países sigan cooperando en un momento de cambios en la situación internacional. La buena sintonía entre los dos mandatarios quedó implícita al rechazar al unísono la interferencia de otros países en sus asuntos internos algo que se debe prevenir en clara alusión a la supuesta injerencia extranjera en Hong Kong y vaya que este mensaje pues va completamente dirigido a Estados Unidos. Las libertades de Hong Kong han quedado en entredicho a ojos de buena parte de la comunidad internacional tras la reciente imposición por parte de Beijing de una controvertida ley de seguridad para la ciudad. La normativa castigará hasta con cadena perpetua supuestos de secesión, subversión contra el poder estatal, cargo habitualmente usado contra disidentes y críticos del régimen comunista, actividades que tengan que ver con esta acción de terroristas y confabulación con fuerzas extranjeras para poner en riesgo la seguridad nacional. Categorías tan amplias e indefinidas que para los críticos de la ley buscan poner un freno a la ola de protestas pro-democráticas que tuvieron lugar en 2019 y comienzos de 2020 centradas en el creciente control de Beijing sobre la ciudad. Mediante el acuerdo de traspaso de soberanía firmado en 1997 entre el Reino Unido y China, la ex-colonia Hong Kong volvió a ser parte del gigante asiático pero se le permitió mantener el sistema capitalista y las protecciones a la libertad de expresión y protesta que los habitantes del resto del país no gozan. Este acuerdo conocido como el de un país, dos sistemas debía regir por 50 años hasta 2047 aunque la reciente ley de seguridad nacional parece haberlo puesto en duda. Rusia ha salido en defensa de su vecino asiático en numerosas ocasiones y en mayo aseguró que no veía motivos para culpar a China por la propagación del nuevo coronavirus y mostró su preocupación por las acusaciones de Estados Unidos contra el país asiático. Y en este sentido vale la pena conocer un poco más a profundidad este comunicado que dio a conocer el Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Aquí podemos verlo en pantalla. Xi Jinping mantiene una conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin. Fue el 8 de julio de 2020 que el presidente Xi Jinping mantuvo una conversación telefónica con su homólogo de Rusia. Ahí el comunicado detalla todo lo siguiente. Xi Jinping señaló que a fines de junio Rusia celebró con éxito el desfile militar en la Plaza Roja por el 75 aniversario de la victoria de la Gran Guerra Patriótica mostrando al mundo la firme determinación de recordar la historia y defender la paz. Hace unos días la parte rusa celebró con éxito un referéndum y aprobó una enmienda constitucional que representa plenamente el apoyo del pueblo ruso al gobierno ruso y su reconocimiento del concepto del gobierno ruso de gobernar el país. China como siempre apoyará firmemente a la parte rusa en tomar un camino de desarrollo que se adapte a sus condiciones nacionales y firmemente a la parte rusa a acelerar el desarrollo y la revitalización. Xi Jinping enfatizó que la situación internacional actual está cambiando rápidamente y como un socio integral de cooperación estratégica es muy necesario que China y Rusia fortalezcan la comunicación y cooperación estratégicas. China está dispuesta a continuar apoyándose firmemente con Rusia oponerse resueltamente al sabotaje de la interferencia externa salvaguardar su soberanía nacional seguridad intereses de desarrollo y salvaguardar los intereses comunes de ambas partes. Xi Jinping enfatizó que China y Rusia se apoyan y se ayudan mutuamente en el momento más difícil de la COVID-19 agregando connotación estratégica a las relaciones chinos-rusas en la nueva era. Las dos partes deben hacer un buen trabajo al responder a la epidemia durante un largo periodo de tiempo y estudiar para adoptar métodos flexibles y diversificados para promover la cooperación en varios campos para acelerar la reanudación del trabajo y la producción. Ambas partes deben aprovechar la oportunidad del año de innovación científica y tecnológica fortalecer la cooperación en los campos de alta tecnología investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos y bioseguridad para impulsar las relaciones entre China y Rusia a un nivel superior ayudar a cada país a desarrollarse y beneficiar mejor a los dos pueblos. China está dispuesta a continuar cooperando estrechamente con Rusia en marcos multilaterales como las Naciones Unidas salvaguardar el multilateralismo oponerse al hegemonismo y las acciones unilaterales salvaguardar conjuntamente la equidad y la justicia internacionales y hacer mayores contribuciones a la mejora de la gobernanza global y la construcción de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. Por su parte el presidente ruso Vladimir Putin según el comunicado dijo que la reciente adopción de una enmienda constitucional por el referéndum de Rusia ayudó a mantener la estabilidad política a largo plazo de Rusia salvaguardar mejor la soberanía nacional y oponerse a la interferencia externa tanto Rusia como China aprecian su soberanía y seguridad y siempre se apoya mutuamente ya sea que estén ayudando mutuamente en tiempos de epidemias difíciles o no hace mucho tiempo la guardia de honor del ejército popular de liberación china fue a Rusia para participar en un desfile militar en la plaza roja las relaciones entre China y Rusia están al más alto nivel en la historia Rusia apoya firmemente los esfuerzos de China para mantener la seguridad nacional en la región administrativa especial de Hong Kong y se opone a cualquier acción provocativa que debilite la soberanía de China creo dijo Putin que China es plenamente capaz de mantener la prosperidad y estabilidad a largo plazo de Hong Kong la parte rusa considera las relaciones con China como la más alta prioridad de la diplomacia y está dispuesta a trabajar con China para continuar promoviendo la cooperación pragmática en varios campos entre los dos países fortalecer la comunicación estratégica y la coordinación dentro del marco de la organización de cooperación de Shanghai y las Naciones Unidas y mantener la estabilidad y seguridad estratégica global Vladimir Putin expresó su solidaridad por las inundaciones y los desastres geológicos en el sur de China y Xi Jinping expresó su gratitud por esto así está tan estrecha esta relación entre Rusia y China que hacen un frente en contra de las pretensiones de Estados Unidos así está este panorama ojalá nos des tu punto de vista tu opinión recuerda darle manita arriba para que lleguemos a más personas hasta la próxima y China